Muy bien, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Mujeres del 2000. ¿Nuevo horario? ¿Se sorprende de vernos hasta ahora? Pues sí, claro, es que estamos desde esta semana a las 4 y 30. ¡Qué bendición, verdad que sí! Bueno, queríamos complacerle a usted, primero Dios que nos abre las puertas y segundo ustedes que siempre nos dejan ingresar a su hogar también a través de la ventana de la televisión. Este medio que con tantísimo cariño nos ha abrigado y que queremos, por supuesto, complacerle al máximo a usted, ahora a las 4 y 30 y de lunes a viernes, ya lo sabe, en el canal del Pueblo. Ayúdeme a contarle a todas las personas que Mujeres del 2000 está en este nuevo horario. Para empezar y aprovechar minuto a minuto, como lo hacemos siempre, vamos a ir con Nelita, nuestra profesora de Globoflexia. Nos está esperando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros en su programa Mujeres del 2000 donde siempre queremos traerle ideas originales, diferentes y sobre todo muy prácticas para que usted lo ponga en práctica ahí en su casita, para que lo haga con sus propias manos y lo disfrute, claro que sí. Mucha atención, el día de hoy les traigo un hermoso arreglo, por supuesto, con globos. Aquí lo tengo a mi derecha. Este arreglito usted lo puede colocar en una esquina de su hogar, de su fiesta o bien también como centro de mesa, lindísimo quedaría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen que estamos utilizando globos redondos común y corriente, número 9, lo voy a usar y vamos a hacer la base de 4 globos, la normal. Inflo, calculando que estén exactamente iguales. Si usted tiene el calibrador en su hogar, le aconsejo que lo haga a unas 6 pulgadas. Si no, recuerden que a todos mis alumnos y a personas que me hacen la consulta yo siempre les digo que es bueno utilizar el ojómetro, ¿verdad? Que así con nuestra vista podemos lograr que estén completamente iguales. Una vez que tengo estos dos, bueno, dos parejitas, vamos simplemente a enredarlas para lograr el primer cuarteto. Ahora, voy a variar los colores del modelo terminado para que usted también pueda observar ahí en su casita lo diferente que podemos hacerlo y que igualmente va a quedar hermoso. Estos otros vamos a calibrarlos cerca de 4 pulgadas, o sea, más pequeños que los que hicimos de color verde. Voy con otros dos rápidamente. No se preocupe si usted no tiene el inflador eléctrico. Se puede hacer con el manual sin ningún problema. Aquí por razones del tiempo y televisión yo quiero hacerlo un poco más ágil. Por eso traje el inflador eléctrico. Ambas parejitas, las enredo y ahora sí, utilizando la boquilla acá, voy a alarla y voy a tomar la boquilla de los de color verde. Lo que estoy haciendo en este momento es simplemente un nudo, ¿ok? Yo sé que no lo pueden observar muy bien ahí en su hogar, pero es un nudo para que los dos pisos queden firmes. Una vez que tenemos eso, atención, vamos a arrancar con lo que son los hongos, estos dos hermosos que están por ahí. Para eso yo voy a utilizar ya los globos que usted en el comercio puede encontrar con algún tipo de decoración. Voy a usar unos con puntos de colores, pero usted también recuerde que puede usar los lisos sin ningún problema. Lo que mejor tenga ahí al alcance de su mano, lo va a utilizar sin ningún problema. Voy a inflar aquí aproximadamente tres cuartas. ¿A qué me refiero? Aquí una, dos, tres cuartas. Porque la altura del tallo de cada uno de los hongos la va a dar usted. ¿Qué hice aquí? Una bolita, tomo el nudo y la pellizco. ¿De acuerdo? Estripo para que el aire se me corra un poquito, hago otra bolita, ahí lo pueden observar claramente, igualmente la pellizco. Me queda por acá la boquilla. Esta boquilla me va a servir a continuación. ¿Por qué? Porque de una vez vamos a trabajar lo que es el hongo. El hongo vamos a realizar la vuelta manzana. ¿Qué es eso? Tal vez ustedes ahí en su casita se lo están preguntando. Y hoy acá en su programa Mujeres del 2000 vamos a mostrarle cómo se hace. Vean lo que hice. Inflar este globito solo un poco. Estamos hablando de unas cuatro pulgadas de calibraje. ¿Ok? Una vez que tengo esto acá, voy a empujar usando el dedito y me voy a ir hasta el centro. Pero casi todos los globos tienen como un ombliguito en el centro. Voy a irme hasta ahí. Vean que empujo de un lado. Trato de sostener el nudo con la otra mano. Y aquí voy a girar. ¿De acuerdo? Lo que ustedes observan acá es el nudito que yo traspasé y lo estoy sosteniendo. Ahora, la boquilla que habíamos dejado, voy a amarrarla, amarrarla, amarrarla. No más bien enredarla, enredarla en ese sector. Y vamos a acomodar de esta forma el honguito. Vean la belleza, ¿verdad? La altura voy a determinar. Si lo quiero así, alto, alto. Perfecto. No hay ningún problema. Queda bellísimo. Es más, lo dejamos así. Muy bien. Vamos a enredarlo con el sobrante. Aquí lo voy a enredar. Y lo voy a colocar de esa manera. Más alto que el terminado. Ahora, yo quiero hacer el animalito este tan curioso que está por acá. Porque el hongo simplemente es repetir lo que acabamos de hacer. Para ese animalito, ese caracolito, vamos a utilizar uno largo. Dejo ahí más o menos cuatro dedos sin llenar. Hago el nudo. Con un trocito de globo blanco. Vean que es un trocito. Ya le hice un nudo previo acá al extremo que estaba cortado. Voy a inflar. Solo un poquito. Vean que ahí estoy usando más o menos como tres dedos. Para hacer los ojitos. Aquí voy a hacer también. Voy a amarrar ambos lados para que no me quede sobrante. Retiro los sobrantes. Y esto me va a servir de ojitos. Muy bien. ¿Cómo lo voy a colocar? Mucha atención. Nudo. Voy a amarrar acá, abrazando esos ojitos. Para agarrarlo suficientemente bien. Y voy a traerlo y hago un giro abrazando esos ojitos. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden observar. Ahorita los acomodamos bien. Voy a tratar de pasar la boquilla por el huequito, como en otras ocasiones se los he dicho, para que anude. Ok. Ahí lo tenemos. No se preocupe. Ay, Marianela, es que se me va más de un lado que de otro. No se preocupe. Ahorita lo acomodamos. Estripo un poquito. Hago una bolita. Esa bolita la pellizco en sí misma. Para hacer como la trompita, digámoslo así. Voy con el cuerpo. Tengo dos patitas, que son dos redonditos. Si usted siente que ya está... Ups, ¿vieron? Facilísimo, no importa. Aquí, aquí, mucha atención. Eso fue porque me avisaron que se me estaba acabando el tiempo. Entonces, seguro, se puso nervioso el caracol. No importa, no importa. Siga de ahí en adelante. Voy a tomar otro. Voy a tomar otro y voy a terminar la figura. Hay personas que dicen, ay, se me reventó, ya no puedo seguir adelante. No, donde quedamos, vamos para adelante. Aquí amarro. Lo único que hago es sostener, digo, perdón, amarrar el globo nuevo. Con esto ya voy terminando. Espérense para que vea que sí lo vamos a ver terminadito. Hago dos bolitas, que las dos bolitas las giro. Ahora sí. Y aquí vamos a estripar, voy a hacer dos pasaditas. Estas son más o menos como de ocho dedos. Y aquí lo que me queda es simplemente, voy a estripar el aire, simplemente arrollar, arrollar, arrollar y venir a introducirlo acá. Ya, muy bien. Así de esta manera. Ahora, lo único que queda por hacer son los detalles con un pilot permanente. Ojo, ojo. Y lo vamos a amarrar a nuestro, vamos a ver, que vea para allá, ¿verdad? A nuestra figurita. Recuerden, lo más bonito sería agregarle por lo menos un hongo más. Bueno, de esta forma terminamos el proyecto del día de hoy. Espero de verdad que lo pongan en práctica. Recuerden que cualquier cosa estamos para servirle mi Facebook, Marianela Barquero Rojas. Y mi número de teléfono, 8866-8251. Continúen con más del programa. Aquí, por supuesto, en Mujeres del 2000. Hasta pronto. Se acaba de poner en sintonía. Bienvenido a Mujeres del 2000. Se sorprende. Pues sí, es que estamos en nuevo horario. Así que ya sabe, ayúdenme a contarle a todas las personas que Mujeres del 2000 está a las 4 y 30 de lunes a viernes acá. En Canal del Pueblo. Un programa que es para todo el pueblo. Y quiero contarles que la sede de Mujeres del 2000 tiene un perfil de Facebook donde usted puede consultar toda la información. Hay cursos, seminarios, talleres organizados de lunes a sábado. Cursos que son libres. Y hay otros que son con programas de cada tres meses, incluso anuales. Como los que elabora la profesora Ania Sumbado de su Escuela de Lencería, que estamos juntos allá en el mismo edificio. Así que entonces, para que usted pueda acompañarnos y también asesorarse de todos los cursos, puede llamar al 2223-4880 o a través de nuestro perfil de Facebook. Por ahorita nos vamos a nuestro siguiente segmento. Hola, amigas. Bienvenidas a esta su sección de lencería acá en su programa Mujeres del 2000. Hoy continuamos con la batita. Recuerden que la bata se llama Zuni y viene con tallas de la 468-10-12-14. Esa que ustedes van a ver en pantalla, es la batita infantil. La semana pasada trabajamos cosas elementales, como era fruncir la manga y cerrar costados, que ya hoy lo traje adelantado. Les dije que íbamos a hacerle unas variantes o explicarles por si querían hacerle algunas variantes. Si ustedes ven la del maniquí, tiene puñito, tiene un vivo en el puño de la manga. A esta, lo que le trabajé fue la manga con elástico, ¿verdad? Le trabajamos lechuguilla y le vine a poner un elástico. Esto mismo se lo pueden hacer en el ruedo y omiten ponerle el vuelito, que es este que yo tengo ya preparado acá. Ahora, en la próxima sección, en la otra semana, yo voy a traer la overlock para explicarles cómo se prepara la máquina para hacer el repulgo. De igual forma, la que no tiene overlock, puede hacerlo con la doméstica. Hoy, más que nada, me voy a enfocar en lo que es el vivo del escote, que lo hemos trabajado con el folder acá en el programa infinidad de veces. Pero hoy les traigo este que está acá en la mesa. Quiero que lo vean. Es un nuevo folder, es el lanzamiento de este folder. Algo increíble, pero así, increíble. A comparación de los demás, los que tengo en la mesa principal, esos folders le van a servir para cualquier máquina. Industrial, casera, cover, para cualquier máquina. Pero trabajar los vivos de licra para trajes de baño con esos folders que sirven para cualquier máquina, pero en doméstica, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque la presión de la barra de una máquina doméstica es muy poco. Entonces, más que nada, hoy me quiero enfocar porque ya hemos pegado vivos en otras ocasiones. Ese folder es una maravilla y ustedes lo van a ver acá por primera vez en su programa Mujeres del 2000. Es un folder creado para trabajar específicamente las licras, aunque le va a servir para todas las funciones que sirve un folder. La ventaja es que este folder, bueno, yo tengo acá el que voy a trabajar. Tal vez le puedan hacer unas tomas para que ustedes vean la diferencia con nosotros. Este es solo para doméstica, nada más. Y trae el pie de la máquina incorporado. Otra cosa importante es que es todo en acero inoxidable, ¿verdad? Porque en el mercado hay unos que son plásticos, pero se revientan donde venimos a colocar el tornillito. Entonces, o sea, no es como una buena opción. Este es totalmente en acero inoxidable. Trae el pie, trae este otro tornillito por si queremos ajustarle la doble aguja. Imagínense, quedan las puntadas preciosas. Y otra de las características que trae este folder es que trae el tensor del vivo y trae este otro tensor, que es para colocarle este tipo de elástico trenzado. Entonces, si vamos a trabajar trajes de baño y ocupamos que el ajuste sea perfecto, le vamos a colocar el vivo de tela y el elástico va a ir metido dentro del vivo de tela. Díganme ustedes si no es una maravilla. Vamos a instalarlo y van a ver qué fácil que es. Yo aquí ya le quité el piecito que trae mi máquina, el piel normal. Se lo quité, adelanté un poquitito para ahorrar tiempo. Venimos a colocar este piecito, que es como colocar un pie normal. Lo colocamos acá y vamos a atornillar el pie, o sea, el folder a la máquina. No hay ni que ajustarlo, simplemente aquí lo prensamos bien. Y por el momento el que les vamos a ofrecer va a ser de 3 centímetros. Entonces, tengo acá el vivo ya cortadito de 3 centímetros, el cual vamos a meter dentro del folder. Recuerden que los tiene Escuela de Lencería, son exclusivos de Escuela de Lencería. Por el momento solo nosotros los vamos a distribuir. Y los encuentra en la Academia, en San José, que es en la sede de Mujeres del 2000, o por correo se lo hacemos llegar a cualquier parte del país. Vean qué maravilla, ya lo tengo instalado y únicamente con punto recto. Yo aquí voy a dejar una tirita. Recuerden que es una mata para niña, no podemos dejar la tira muy larga porque puede ser peligroso. Entonces, vamos a dejar la tirita y vamos a venir a introducir la batita. Recuerden mi número de teléfono, 8720-5656. Recuerden que este folder les va a servir para todo. Vean que yo lo estoy usando en punto para una pijama, pero es creado para trabajar la licra. Si ustedes ven este traje de baño que yo tengo acá en la mesa, el azul, ese traje de baño, todos los vivos están trabajados de licra, y les cuento que es de esa licra difícil, resbalosa, que es muy brillante. Y vean que es un vivo de 3 centímetros y vean la maravilla de acabado. Aquí simplemente vengo colocando el vivo en el escote de la bata. Pero vean la maravilla de folder, que no hay que ajustarlo, no se sale, no hay que correrlo, porque ya él queda totalmente introducido. Aquí tengo el vivo añadido porque no me alcanzó, entonces voy con cuidadito pasándolo por donde está añadido. Y salgo con la otra tirita del otro lado. Medimos las tiritas para que las dos nos queden igual y cortamos. Tengo lo que es el vivo. Ahí en mesa ustedes pueden ver los otros folders. Recuerden que Escuela de Lencería siempre distribuye los folders para todo tipo de máquinas. Hoy es el lanzamiento de este, que es especial para trabajar en máquina doméstica. Y ustedes lo vieron acá, que no es necesario calibrar. ¿Verdad? Simplemente es atornillarlo y listo. Ya ustedes pueden trabajar. Entonces recuerden, Escuela de Lencería los tiene para todas ustedes, 8720-5656. Y estén pendientes de las páginas de la escuela, porque vamos a estar subiendo los videos. Vamos a estar subiendo unos videos que hice para que ustedes vean cómo es que se instala y todas las características de este folder. Si usted necesita este folder para sus alumnas, si tiene alguna academia o para algún grupo, comuníquese conmigo y les puedo hacer un precio especial. Así que somos por el momento los distribuidores acá de este folder totalmente de acero inoxidable. Ok, aquí tenemos la batita, ya con lo que es el vivo. Tenemos que la manguita le pusimos elástico y repulgo. Y en el próximo programa yo voy a venir a explicarles cómo colocar el vuelito y explicarles cómo ajustar la máquina de overlock para hacer el repulgo, que es esta orillita, ¿verdad? Que tiene el vuelo. Entonces eso es lo que les quiero explicar. Todos los cursos en Escuela de Lencería, recuerden, ahí pueden revisar las páginas o pueden llamarnos o mandarnos mensajes por WhatsApp. También quiero decirles que tenemos dos seminarios pendientes. Estamos promocionando dos seminarios. Ustedes van a ver las fotografías en pantalla, el de trajes de baño y el de pijamas. En el próximo programa les traigo más detalles. Si quiere detalles, nos llama al 8720-5656. Que el Señor me las bendiga y nos vemos en la próxima. Bueno, hoy es miércoles de porcelana fría y tenemos que hacer a Miguel el de coco. Sí, vean estos personajes que les traje. Hoy iniciamos este proyecto. Lo traigo aplicado a una taza, lo traigo también en una pieza como muñequito. Usted elija, por supuesto, cómo lo quiere elaborar. La técnica se aplica para las dos formas, las dos maneras, la misma técnica que vamos a poder trabajar. Así que, como les digo, pueden hacerlo aplicado a una taza o bien como este muñequito que les traigo acá. Todo, por supuesto, con productos de porcelana fría, mash, tanto los pigmentos, la base porcelanizadora, el ultra blanco, porque estamos usando el ultra blanco en la pasta. Y la base porcelanizadora también, el combo ultra blanco y la base porcelanizadora que les puede ayudar para lograr este blanco precioso, ¿verdad? Y todos los personajes que les trajimos, ahí también para motivarles, son proyectos de nuestras alumnas que muy gentilmente me los prestan, por supuesto, para podérselos traer a ustedes. Y vean cómo se puede hacer de todo con porcelana fría. Bueno, vamos con la cara de Miguel, que es el personaje de esta película Coco, tan gustada, tan linda y galardonada también en los Oscars. Vean ustedes, hacemos una bolita y a esta bolita la vamos a aplanar un poquito y le vamos a hacer esta parte así, vean. Vamos a hacer así, ¿ven? Bien, vamos a aplanar y entonces uno es la frente y otro es, como decir, los cachetitos. Recordemos que él está disfrazado de calavera, ¿verdad? Entonces que es parte de la historia y del personaje de una tradición mexicana. Entonces, bueno, no es que él es una calavera, sino que está disfrazado. Sin embargo, hacemos toda la pieza en blanco para no tener que superponer y elaborar más, hacer más complicado el proceso. Lo dejamos secar, por supuesto, y vamos a hacer ahora el pantalón. Bueno, incluso voy a hacer primero el zapato para que puedan utilizar, porque este tamaño les va a servir para hacer también los zapatos de Miguel. Vean ustedes, cogemos una porción de pasta y vamos a ponerle en el molde que usamos para hacer los angelitos. Recuerdan los vestiditos, que también se hacen la jirafa, que también se hacen caballitos, vacas, en fin. Ese es el molde genérico de apliques y que le va a funcionar perfectamente. Ponemos pasta, ¿verdad? Vean ustedes, bueno, puse mucha pasta, pero no hay problema. Vamos a quitar el exceso y vamos a adecuar. Ya le había puesto vaselina y vamos a sacar la piecita. Vean ustedes, nos quedó así. Vamos a pulir a las orillas. Vamos a pulir muy bien. Al redondir este piquito, pero siempre dejándolo como un triangulito. Y aquí abajo le vamos a hacer esta parte que es la suela. Vean acá. Incluso, si gustan, pueden hacer esto, dejarlo secar y después hacen el pantalón. O dejan previsto ya y le pueden poner un palito de dientes. O bien le hacen, no con algo muy grueso. Ah, bueno, primero aquí hacen un poquito más bajo, ¿ven? Y aquí, más o menos acá, van a hacer un huequito para luego meter la pieza. ¿Ok? O un palito de dientes. Ahora vamos a trabajar con el... Aquí tengo el otro zapatito que lo había hecho también. Ahora vamos a trabajar con azul, el azul de MASH. Ustedes van a poder encontrar toda la línea de productos en Heredia, en Tibás y también en San José. O bien, por envíos, por correo. Sí, porque sabemos que hay muchas personas que trabajan, que nos ven de frontera a frontera y pues se les hace muy oneroso venir hasta San José por estos... hacer ciertas diligencias. Entonces, si se da una vuelta por San José, puede pasar a la sede o a Heredia o a Tibás. Ahora bien, si usted desea que le lleguen hasta su casa, puede ser. Así que entonces, usted comuníquese al WhatsApp que está ahí en pantalla y con mucho gusto le vamos a estar dando la información de los pigmentos, del combo ultra blanco, también de los... de todos los materiales y herramientas y de los moldes que hemos estado utilizando. Vean ustedes, vamos a coger una porción de pasta para hacer el pantalón. Vean qué fácil es. Y me van a dejar esto, se los voy a dejar de tarea para que me lo tengan ya adelantado para el próximo programa. Tienen que ver todo el proceso para que lo hagan para aplicarlo a la taza, porque se tiene que aplicar todo el mismo día y hecho el mismo día y fresco a la taza, si no, no se adhiere. Para hacerlo como un muñequito, como decoración, ahí sí lo que hacemos es que sí podemos ir secando por etapas como lo estoy haciendo ahorita. Así que entonces, si lo va a hacer en taza, espérense a la próxima lección que lo terminamos para que vea todo el proceso. Vean ustedes, tenemos ya un cilindro, más o menos ustedes lo van a hacer en proporción al tamaño de la taza y de lo que ustedes quieren hacer. Vean acá, vamos a hacer esta parte, lo hacemos como una U al revés, le hacemos esta otra parte y acá con un boleador o con una esteca o con los nudillos de la mano, que ya les he dicho que no es necesario, que no se preocupen si no tienen estecas o ciertas herramientas siempre, los artesanos y las manualistas nos podemos ingeniar para hacer las cosas. Vean ustedes, hacemos esto y con esta otra herramienta, antes de que se pegue aquí, vamos a hacer marcar como el ruedo del pantalón. Yo lo marco bastante, no lo corten, es como marcar solamente. Y luego, también, vamos a ir poco a poco con otra herramienta, haciendo acá, vean ustedes, para abrir este ruedo. Y me le van a poner palillos de dientes, dos palillos de dientes, incluso que atraviesen hasta la cintura, porque esta es la cintura del pantaloncito, ¿lo ven? Entonces, ese es el pantalón. Y lo van a atravesar, ven acá, como lo tengo yo aquí, es un poquito más pequeño, le ponen el palillo de dientes, incluso puede salirse hasta acá, si ustedes quieren, y me lo dejan secar, o le pueden poner también el zapato, si ya está seco, para que se vaya secando, ¿los ven? Entonces, les dejo esto de tarea para la próxima lección. Y, por supuesto, nos vamos a ver mañana. Sí, ¿se acuerda que me despedía antes? Hasta el próximo lunes, pues ya no. Mañana a las 4 y 30, aquí, en Extra TV 42, el canal del pueblo, en el programa del pueblo, donde queremos servirle mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana. ¡Gracias!